Maná. No, el chofer es la maná. Cuidado. En coordinación con todas las unidades de salud, se atendieron un total de 26 personas heridas y 14 fallecidas. Dentro de las personas heridas, fueron trasladadas a las diferentes casas de salud. Hospital de Machacho, Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Enrique Garcés, al Hospital Baca Ortiz, al Hospital de las Fuerzas Armadas y el ECU Santo Domingo trasladó al IES de Santo Domingo. Z financially serving a área de salud y Z flaju Marín, Sal schooling a 31 ports de movement in the Rama River Gala, A da de excursos al IES de transitioning a previaz oversized